estamos llenándonos como vemos este corazoncito el señor está en él este amado señor que es puro amor ese amor desinteresado ese amor por amarte por amarme nada más no nos pide nada lo único que nos pide así en su corazoncito sentirá que esté conmigo que acepte mi amor y estamos viendo el amor verdadero pues así que ustedes ya dicen yo amor y ustedes ponen al tiro el otro día estaba en un curso y algo yo iba a hablar del amor y me dice sí hermana pero amor a con mayúscula ese amor con mayúscula que es el amor verdadero hermanos queridos es paciente es especial veamos qué nos va a decir hoy día nuestro amado señor para explicarnos mejor no nos deja huachito hagan lo que quieran o arreglensela como puedan no él está ahí con cada palabra de este alimento que hoy día el espíritu santo nos va a ayudar mira acuérdate que estamos todavía en primera corintios 13 que subtítulo es el amor cristiano ya y nos dice no tiene envidia ni orgullo ni arrogancia palabra de dios tan simple no tiene envidia ni orgullo ni arrogancia ese es el verdadero amor cristiano no tiene envidia a nosotros alguien que tenga un poquito más que le vaya un poquito mejor o que hoy se compró algo y empezamos ya hemos dicho la crítica por algo no nos podemos alegrar y tenemos que hacerlo hermano querido que rico que alegría que vaya bien que te vaya bien que lo puedes hacer y eso decía la otra vez por ahí nos decía en un artículo que la envidia nos sirva como motivo de esfuerzo para nosotros se convierta en un bien no en un mal que si ella tiene ver a lo mejor mi esfuerzo no es el mejor a lo mejor yo no voy a tener ese tremendo otro pero a lo mejor voy a tener algo mejor y si no ahí está mi piezocito dos patas hermanos queridos nada de envidia porque no tengo lo que el otro tiene y nada de orgullo ni arrogancia porque yo tengo más que el otro pobrecitos mira mira mírenme a mí yo a y si ayudo con prepotencia no hermano querido ni sentir envidia ni malestar porque el otro tiene ni sentirme orgulloso porque yo tengo más y siempre le decía a mis hijos hermanos queridos que valíamos por lo que somos tú vales por lo que eres no por lo que tienes yo le decía a mis hijos nosotros valemos por lo que somos tenemos muchas personas parientes que tienen mucho más que nosotros y no tenemos que ser envidiosos sino decirle qué rico que ellos puedan tener pero también tenemos muchos parientes que tienen menos que nosotros y no tenemos que ser arrogantes ni oye pobrecitos ellos no sino que alegrarnos por lo que tienen nosotros y tratar de ayudar con lo poco mucho que yo pueda tener más que los demás compartirlo ya y ayudar acogerlos con amor así que hermanos queridos hoy día que le agregamos al amor verdadero ayer le pusimos que era paciente y bondadoso ellos hoy día como en duda la paciencia ni la envidia ni el orgullo ni la arrogancia eso no es del amor verdadero es del amor del mundo la arrogancia hoy sí pues ten y te tienen que valer y tú vales por lo que tiene así que ahí estamos pa 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 nada hermanos queridos así que hoy al amor verdadero sin envidia sin orgullo y sin arrogancia